NoticiasBelgrano.com Las noticias minuto a minuto Ellos se formaron en el año 1978 Ya tienen 39 años de carrera Como música han estado en todos los escenarios Nos hacen quedar muy bien A nivel blues Nacional e internacional Ellos son con ustedes para cerrar Vamos a decirlo con un fuerte aplauso Para cerrar los festejos del 126 aniversario Memphis La Bluesera Buenas tardes Bienvenidos al show De Memphis La Bluesera A veces dices que sí A veces dices que no Que me extrañas todo el día Que quieres regresar Que quieres sentir mis manos Tu piel acaricia Tu piel acaricia Tu piel acaricia Y dices que me necesitas Que a mi lado quieres estar Super arrepentida No me paras de pensar Y no me paras de pensar Y no me paras de pensar Que traigaste sonrisa Ahora no tienes que pensar, que no tienes que pensar Son cosas del amor, un amor sin igual Y aunque quiera romperlo, no lo podrá desarmar Y aunque dijiste que sí, yo sé que no vendrá Para después escuchar, que no tienes que pensar A veces dices que sí, a veces dices que no A veces dices que sí, a veces dices que no Porque no te decidí, te lo pido por favor A veces dices que sí, a veces dices que no A veces dices que sí, a veces dices que no Porque no te decidí, te lo pido por favor No Gracias Gracias General Belgrano Blues Amanece El sal, el sol en la ciudad Lo primero que yo siento Tu dulce, al respirar Y te digo Que estoy loco Loco Por tu amor Por tu amor Paso el tiempo Sigues junto a mí Viviendo mis locuras Mis corduras Y este blues Que acaba de salir Y te digo Que estoy loco Que estoy loco No, 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 no Loco Por tu amor No, 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 no 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 No, no No, no No, no ¡Gracias! Anochece El sol se escondió Cae tu ropa Hacemos el amor Y cuando te miro A los ojos Yo te digo Estoy loco, me notan loco, que si vos no estás conmigo Nada tiene sentido, sos el aire que respiro El pase de mi destino, y es que estoy loco, completamente loco No, 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 loco Completamente loco, por tu amor Bueno, yo te conté que estoy completamente loco Pero portate bien, porque me voy No, 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 no Llegó el momento de ir a la estación del tren Ha comenzado mi viaje, no quiero volverte a ver Por eso me voy, hacia otro lugar Que quiere ir lejos, así te puedo olvidar Yo decidí refugiarme en los bares En todos los bares de mi ciudad Y te digo algo linda, Buenos Aires es muy grande No sabes cuánto tuve que tomar Yo me voy, hacia otro lugar Que quiere ir lejos, así te puedo olvidar Yo me voy, hacia otro lugar Yo me voy, hacia otro lugar Me voy, hacia otro lugar No sé, buscar ti loco Yo me voy, hacia otro lugar Pero no sé, no, 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 no Solo por favor, que hay un güc de덕 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La fuerza de gravedad de tu negatividad te aplasta Y además te haces el magnate cuando vas de paseo Gatita famosa te robarán se canta la esperanza, lo mismo que pudi, 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 lo mismo. ¡Gracias! 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 Todos en esta ciudad se pasen tranquilos y saltiguándose. Y si tenés miedo a perderte lo más fácil es seguir la corriente. Y si buscas excitación mejor quédate en tu casa. ¡Gracias! ¡Cierra bien la puerta hasta que las nieve te bajas! Y se abriens la puerta del futuro, y que hay pobreza o fortuna. Pero ninguna de las dos te la dan a la gente gris e insegura. Vos sos una mina buena, vas al frente sin pensar en nada, Te vas perdiendo al principio, terminarás desnuda y desceberarás En el descolazo de la vida perdí una y mil veces Me prometieron que seguiré buscando el fuego, sea más fuerte Que en manga de veludos no había ninguno ser campeón Y cuando vuelvo a Buenos Aires esta vez seré menos creído Lo mismo que Pugui, 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 lo mismo Lo mismo que Pugui, Pugui, lo mismo Lo mismo, lo mismo Pugui, 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 lo mismo Pugui, 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 lo mismo Pugui, 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 lo mismo Pugui, 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 lo mismo Pugui, 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 lo mismo Pugui, lo mismo ¡Gracias! 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 Pese tengo el compromiso si me pueden desatender Quedaba aquí sólo en Belgrano sin placa para correr Para qué estas seis horas del tren Colado en el tren, hubiese venido bien Pasar la noche juntos en Rosario Seis horas de tren, nena, para verte a vos, para verte a vos Para verte a vos, para verte a vos Seis horas de tren, nena, para verte a vos Hubiese venido bien Pasar la noche juntos en Rosario Seis horas de tren, seis horas de tren, nena, para verte a vos Para verte a vos, para verte a vos Seis horas de tren, nena, para verte a vos Hubiese venido bien Pasar la noche juntos en Rosario No Gracias, gracias Lo voy haciendo es lo único que sabemos hacer Que es blues, música La música cura todo Y el blues cicatriza La música cura todo Yo no soy el tipo que vos estás buscando, nena Soy demasiado fuerte para caer en tu red Y soy el héroe que estás imaginando, chuchi A veces soy tan débil, que no te puedo proteger Y además, nunca tuve tanto blues como vos Yo no soy el tipo que vos estás buscando, nena Yo no soy el tipo que vos estás buscando, nena No tengo puertas para abrirte Y te daré seguridad Nuestro único nexo es el sexo, el sexo sin amor no es sexo, no No es amor, no es felicidad Y además, nunca tuve tanto blues como vos Y también, nunca tuve tanto blues como vos Y además, nunca tuve tanto calor Y además, nunca tuve tanto calor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo un pie en la mentira y otro pie en la verdad. Nunca pude, nunca supe, nunca quise ser un héroe. No, no. No soy Superman y Alemán, nunca pude tanto plus como... No, no. 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 No. No, 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 no. A través de un vidrio envaneado, un desfile incisante de recuerdos, la imagen transformada a un amigo de otros tiempos, asfixiaba en su axila cuatro libros, cuatro sabios pensamientos. En la parada del Cisco le preguntamos, ¿dónde vas? Al centro respondió, y el que nunca más goleó, el barrio lo está esperando. A todo sueldo en libros, ni qué manera de tirar la plata, se lo veía confundido, y la cabeza le pesaba, y la conchana agonizaba, en una sopa de letras. Sus amigos resultaron simples, le dejó el barrio y se fue para el centro, le a parar con este evento al oído, y el movista mistrificador, y la conchana agonizaba, en una sopa de letras. Música 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 Toda la noche se corre, en la pasuela gira, y la conchana agonizaba, y la concha agonizaba, en una sopa de letras. Música Empezó a usar anteojos, ¡oh-oh! sus ojos no veían bien, ¡oh-oh! Tan presumido de saberno todo, que no podía comprender. Y la cuchara se moría en una sopa de letras Y volé al barrio que en el 5 Y volé al barrio que en el 5 Y volé al barrio que en el 5 Porque el barrio es más lindo Y volé al barrio que en el 5 En el último disco, abren un poquito de qué te pasa cuando conoces una mujer. Mira, yo te voy a explicar lo que me pasó a mí. Y desde que te conozco, algo en mí empezó a cambiar. Y desde que te conozco, algo en mí empezó a cambiar. Me he convertido en una bestia, en tu mascota personal. Otras veces en un gato me convertís. Otras veces en un gato me convertís. Yo no rodeo de tus piernas, soy un gato feliz. Por momentos soy un lobo devorado. Una bestia salvaje que se alimenta de tu amor. Por las noches, soy tu potro cabalgador. Por las noches, soy tu potro cabalgador. Y vos sos mi amazona cuando hacemos el amor. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Mucho amor, mucho amor. El amor. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Rápido, venid para acá No me oís, mujer, que te estoy llamando No aguanto un minuto más Estoy esperándote Estoy esperándote No aguanto un minuto más Estoy esperándote Esperando, no aguanto un minuto más Esperando, estoy esperándote Esperando, estoy esperándote Clásico de los clásicos Menfi la blusera Casi 40 años Popularizando el blues En Argentina Y ahora para ustedes ¡Va a bailar! ¡A ver que el grano de grano como puede! Ella es la flor más bella Bajando por las estrellas Brilla más que sol Baila y se dibuja la luna Cuando se pierde la bruma Parece flotar Y ella es de la tierra De mujeres divinas Y ella es argentina Como ella no va ¡Ay! 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 Música Y si llegara a besarte, ven con su boca de juego Un loco deseo, te haría vida De todas las tristezas y cuerdades del mundo En un solo segundo, de felicidad Ella, es la flor más bella Pagando por las estrellas, cubrisa más que sol En la flor más bella Como ella no va, en la flor más bella Como ella no va, en la flor más bella Con su boca de fuego, en la flor más bella Pide un deseo En la flor más bella En la flor más bella Uno, dos, tres Bien delicado está Como se oía Si te vas No, no, no Me voy a matar Sabes mejor Llévate si querés Ese televisión Vengas a hacer tabarismo Escucha esta canción Si te vas No, no, no No voy a llorar Sabes mejor Queda otra que la separación Si te lleva a la cama el chuchi Dejaré con yo Te vas con tu amiga Feminista perdida Tus modernos inventos Esa pura mente Chau! Si te vas, no, 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 te voy a extrañar, sabes mejor Yo desconocía tu inmigración, te decidiste, te definiste Yo soy feminista, yo machista, y no, 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 no Te llevas con tu amiga, bye bye, feminista perdida, bye bye Tus modernos invento, bye bye, esa pura cuenta, bye bye Te llevas con tu amiga, feminista perdida, bye bye Tus modernos invento, bye bye, esa pura cuenta ¿Sabes? A mi la entusia no me va, igual te deseo suerte en seguir Adiós 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 ¡Eh! Pará y decíme quién sos vos y quién soy yo ¿Y quién es aquel? Perdidos en la multitud no somos talentos, no. Múlenos o miran. Caballé, ganadores, y tres, y tres, y tres, y viernes. Las luces se encienden y calles corrientes se llenan de gente que viene y que va. Saben de cine, ríen y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar. En la Universal, fin de la noche, buscando pizza y vaina, Mostra, fin de la noche. Las luces se encienden y calles corrientes se llenan de gente que viene y que va. Saben de cine, ríen y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar. En la Universal, fin de la noche. En la Universal, fin de la noche, buscando pizza y vaina, Mostra, fin de la noche. Las luces se encienden y calles corrientes se llenan de gente que viene y que va. Salen de cine. Salen de cine, ríen y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar. En la Universal, fin de la noche, buscando pizza y vaina, Bar. Pasque. Azul, fin de la noche, Po a pie Research, Plus, azuleация y vaina, S butos. Desde la noche, Remdesión de la noche, Mila. Later. ¡Gracias! 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 ¡Ciudadanos! ¡Hormigas! ¡Mulano! ¡A ver! ¡Sáquenlo! ¡A ver cuántas luces hay! ¡Si no nos vamos! ¡Todos! ¡Estamos! ¡Decúrbito el teléfono y que me pasa el sol! ¡Nadie! 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 ¡A ver cuántos teléfonos hay! ¡No hay que leer! ¡Uno, no! ¡Uno! ¡Uno! ¡Gracias! 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 ¿A dónde vas? No me sigas atrás ¿A dónde vas? No me sigas atrás Adorado con tus pulgas Pero yo no Pero tu amigo no sé ya qué hacer Me echas de casa si vuelvo a comer Adorado con tus pulgas Pero yo no Me imagino a usar para la luna Con su pala izquierda Rajando las puertas Vagabunteando por calles de sienta Con abrigo frío por la vida muerta Adorado con tus pulgas Perro lloro 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 ¡Gracias! ¡Qué mala suerte! ¡Estoy detenido! ¡Qué mala suerte! ¡Estoy detenido! ¡Yo quiero ir a verte! ¡Hace tanto frío! ¡Recas de hierro! ¡Gamas de cemento! ¡Recas de hierro! ¡Gamas de cemento! ¡Yo quiero ir a verte! ¡Hace tanto frío! ¡Gamas de hierro! ¡Déjeme ir! ¡Yo quiero salir de aquí! ¡Por favor! ¡Déjeme ir! ¡Yo quiero salir de aquí! ¡Déjeme ir! ¡Déjeme ir de aquí! ¡Cancelero! ¡Déjeme ir de aquí! ¡Déjeme ir de aquí! ¡Déjeme ir! ¡Gracias por ver! 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 El Señor, mi amigo, José Papo Pueblo Bueno, a mí el tiempo no me alcanza, pero este señor es el que cumple sueños Porque yo de estar ahí abajo, estoy acá arriba ¡El Ruso Beysermann! ¡El Ruso Beysermann! ¡Gracias! ¡Benfield! Gracias a la municipalidad, ante todo y a todos ustedes ¡En la voz, Martín Luca! ¡Martín Luca! Y ahora sí nos vamos ¡Au! El Blue de las 6 y 30 me desespera ¡El Blue de las 6 y 30 me desespera! ¡El Blue de las 6 y 30 me desespera! ¡El Blue de las 6 y 30 me desespera! ¡El Blue de las 6 y 30 me desespera! ¡El Blue de las 6 y 30 me desespera! ¡El Blue de las 6 y 30 me desespera! Suena el desplazador en ese tonelado El flúo de las 10 y 30 Muchas gracias ¡Fuerte, fuerte los aplausos para Memphis y la Lucera! Noticias Belgrano.com Las noticias minuto a minuto